¡Ole! ¡Ole, amigos! ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Bueno, el de gas, el de gas, el de gas, el de gas, perdón. Vaya que imócrata. Es el coche, es el de gas. Si no, ¿aceptes más ese motor? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oiga, salgato, papá, hombre! ¡Esto ha sido un disparo! ¡La pata, ahí en la pata! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Des de nuevo, no has metido bien!